El amor se ha olvidado de que estas ahi Vuela, vuela con tu imaginacion Si no puedes ser feliz, no te rindas puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginacion Volando encontraras un mundo nuevo Solo dejate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 veras que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Esta tocando en vivo Diego Fernandez, DJ La cerveza Ya lo se Que esperabas a que te llamara y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma que hasta lo olvide Que mas da Si buscabas un simple pretexto para terminar Y al final tu plan salio perfecto, me quieres culpar Y hoy que llamo porque te amo no me quieres contestar Por mi parte Por mi parte no tendras reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tu sabras entonces cual es el motivo Claro Claro yo te quise mas que tu Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tu Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sores a tu puerta y aunque sigue abierta yo ya no entraré Música Música En busca de un cariño yo voy Tratando de encontrar un corazón Creo que ya es justo y que oscura es mi vida Sin amor, sin amor Voy a decirle adiós Voy a decirle adiós A las batallas perdidas Hoy buscaré el amor Una ilusión en mi vida Tal vez seas tu O tu, o tu, o tu, o tu La que busca mi alma Un sueño o realidad No importa la edad Ni el color de sus ojos Yo busco igualdad En cuestiones de amor No importa la edad No importa la edad No importa la edad No importa la edad Me llamas Para decirme Que te marchas Que ya no aguantas más Que ella estás harta De verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y acá el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y salgas a la calle, buscando amor ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué ya sé que no me quieres? ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Que habrán sido de ti ¿Quién te robará el sueño? ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién con sus palabras La calma tu alma? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llegó a conquistar Esa cumbre anhelada? ¿Quién? ¿Quién pudo tomar A tu corazón? ¿Quién? 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 ¿Quién fue encender La luz de tu pasión? Dímelo ¿Quién? Yo no vi las flores marchitar, ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder, lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más, que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad, parecían no acabar Nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con crecer Si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Estuve enamorado de ti, como jamás jamás lo concebí Te di mi corazón y mi amor todo te lo entregué Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así? ¿Por qué así? Será por tus caricias que tú eres una experta en fingir Y mi cariño, está decepcionado otra vez Por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me preguntan por ti No quieren comprender, que terminamos para siempre Estuve enamorado de ti, y me duele separarnos así Por un capricho tuyo, por orgullo, y nos toca sufrir Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así? ¿Por qué sí? Será por tus caricias que tú eres una experta en fingir Y mi cariño, está decepcionado otra vez Por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me preguntan por ti No quieren comprender, que terminamos para siempre Estuve enamorado de ti Hubo una vez, como un cuento de hadas Una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós, se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor Nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris Y una vieja carcacha Para evitar chocar Fueron de pique a la barranca Ese momento que los dos Y se volverían a la barranca Como un relámpago Llegó y se fue de largo Y se volverían a la barranca Y se volverían a la barranca Y se volverían a la barranca Ore